Hola amigos, estamos ahora sí en un lugar en la India, pero mire, es totalmente británico, es un lugar de San Pablo, se les enviado, se llama Manzala, es donde había el Dal Lama, mire. Bueno, eso es algo tibitano muy famoso. Este es un templo tibetano. Estamos con un amigo que conocimos el bus de Rael, estaba bien solo, se quedó solamente unos días, y pues bueno, vino a este lugar también. Oh, thank you. Mira las cosas. Gracias. Aquí seguimos andando, como pueden ver aquí hay monjes meditanos, a ver si se me hizo como lejos, pero todo esto viene a tiendas, la típica, pero no sé si es un poco asiático, no tanto indio, porque obviamente es un lugar lleno de tibetanos, que fueron exiliados del tibet, incluido Dalalama. Ahí están las monjas, jóvenes. Son unos de monjas tibetanos, no son tipo, no es el típico budismo, sino obviamente tibetano. Bueno amigos, estamos en un monasterio tibetano, yo no sé cuánto me van a dejar usar el firma, pero básicamente la historia es de los tibetanos, quise tener su propio país, y la china básicamente no lo hizo, entonces eso es. Bueno estamos aquí ya en el monasterio, de verdad no me siento la India, me siento en tibet. Mira toda la gente, todas las señoras, parece que van a hacer una ceremonia. Mira todos los monjas, eso es lleno de monjas. Bueno amigos, lo que me dicen es que están razando, Tienes cinco horas abrazando todo el día. Y dan café, un té gratis, perdón un té. De verdad hay cosas tan diferentes, no siento en la India, te siento en otro lugar. ¿Cómo te gusta Margar? ¿Te sientes de la India? Me siento tibet, ¿cierto? Bueno amigos, nombre otro es Gai, de Real. Vamos a estar de mañana a un clan muy chévere con él. Vamos a estar aquí. Amigos, miren. Amigos miren, lo que pasa con esto es que lo vimos ahí en Camandú y lugares de Budimont-Tabrero-Bantano. Cada cosita de estas tiene lo que se llama en el orden mantras, que son las oraciones de ellos. Entonces lo que dice es que si uno lo pone a dar, prácticamente es lo mismo de recitar, hacer las oraciones. Y es lo que hacen ellos. Miren este otro rollito que el señor está dándole vueltas, no sé qué será, pero voy a investigar y les voy a contar qué es. Te dan té gratis, miren. La única condición es que tienes que volverlo a lavar y entregárselo a la señora que te dio el té. Oh, maní, pante. Oh, maní, pante. Bueno, básicamente lo que hizo Margaret, fue hacer una oración, ¿cierto? Sí. De la manera que te llamas. Al solo tocar las escuas, ya estás diciendo, oh, maní, pante, oh. No, no. No, no. No, no.